Os presento chaqueta de la marca Kyus Carbon Softshell Jacket Cuando digo softshell me refiero, o cuando se dice esa palabra Hay que recordar que el softshell quiere decir como bienestar en todos los ámbitos climatológicos En este caso el modelo Carbon es una chaqueta Para que nos podamos entender mas coloquialmente Es una chaqueta que vale para todo Imaginaos que estamos en el verano y necesitamos un para vientos Porque hace viento y hace un poquito de fresco Pues esa es la chaqueta de idonea Vamos a hacer un trekking, vamos a subir a un monte Pero necesitamos algo que nos corte el viento cuando lleguemos a la cima O porque simplemente queremos ir cómodos porque tenemos que guardarnos del viento Y de un poco de frio Esta es la chaqueta de idonea Que destacaría yo de la Carbon Softshell Jacket de Kyus Primero, porque lo que estais viendo a nivel español Nunca habido Este año, aquí, en 1951 Y en online, en Mikel Colino Lo vamos a tener Pero que más, que destacaría yo de esta chaqueta Primero, el color, el color super bonito Es un rojo que la verdad que es que motiva Detalles, me parece muy importantes Es las tapas Para que no nos marque la nuez Las lingüetas de piel Cremalleras de alta gama Siempre Con el Kyus Dando su toque personalizado El cosido Un cosido La puntada de cosido también Muy pequeño Los garajes de las cremalleras Perfectos Bolsillo en el pecho Con elástico En 360 grados Eso me parece Cosas super importantes Un corte de patronaje Que siempre vamos a tener sensación De muy cómodos Fijaros Luego una cosa muy importante Es que Es una ropa Que esta hecha de tal manera Y tiene un acabado Tan bueno Que Por ejemplo Para la gente que hace golf Es ropa Que no mete ruido O si vamos a andar al senderismo Cuanta gente nos ha pasado Con un pantalón Una chaqueta impermeable Y Vamos con el movimiento Y nos van metiendo ruido ¿No? Porque con esto se consigue Un silencio Mucho más Mucho más agradable Hay gente que le puede molestar De gente que no Pero Lo bueno es que sepáis Corte de patronaje Perfecto Las mangas También En los codos ¿Eh? Cortadas Para que Podemos llevar Un ángulo de brazo Que no saca rugas Que sea todo Perfecto El cuello ¿Eh? Un cuello Pili más alto Pero que también Podemos bajar un poco La cremallera Y lo podemos Pues doblar ¿Eh? Súper bonito ¿Eh? Como todo lo que hace ¿Eh? Que uso Las mangas Los puños Puños cortados Como todo lo que es Las prendas Cortadas al láser ¿Eh? Velcro Es que no cogen pelusa La manga ¿Eh? Perfectamente Cortada En el cual Nunca queda como Como paralelo Siempre queda como Como ajustado ¿Eh? Eso es muy importante también A la hora de Pues de vestirnos Y ahora voy a enseñaros Un poquito más de cerca ¿Eh? Cómo está Confeccionada Y cómo es más de cerca ¿Eh? Por sitios Cortados al láser ¿Eh? Y veaos por un ultrasonido Y veaos por un ultrasonido Es francamente increíble Esta chaqueta Llega Y ahora os veis un poquito más cerca Porque comienza la presa Aquí tienes la chaqueta La tapa La tapa Que os comentaba antes Con piel Para que no nos marque la nuez El tiro de la cremallera Con de piel Con la K De Kyush Siempre con discreción Elegancia El bolsillo Como está pegado por ultrasonido No hay costura Se abarata mucho El peso Se aligera ¿Eh? El corte de patronaje Que nos hace ser Tener prendas De trekking Incluso Ir por la ciudad Elegantes Con muy buen material Con muy poco peso Bolsillo lateral Izquierda y derecha Detalle también muy importante Es que los bolsillos interiores Son bolsillos con tela Agujereada Para mayor transpiración En el abdomen Siempre se suda mucho más Y si nos vamos a la parte de arriba Veremos que no es Agujereado Porque en el pecho Porque en el pecho No se suda tanto Pero Es elástico Todo el material Como todo lo que es La chaqueta Importante Los puños Con Velcro Que no coge pelusa Lo de la manga Lo de la manga Que os comentaba ¿Eh? Es una manga Que no está alineada Sino que está Está cortada Como torcida Por así decirlo Para que cuando cerremos el velcro Quede perfecto Quede perfecto Otro corte Más De patronaje Esto es muy importante Porque ahí no se demuestra Que Piensan En lo que hacen Para que Tengamos comodidad Parte trasera De la chaqueta En el cuello Sigue con descripción Kius Fijaros el corte La espalda La tira azul Importante también Que tiene Elástico En la cintura Y con tanca Con muelles De acero inoxidable Para que No se nos rompa el muelle Y con un tirante En piel también Eso nos demuestra La calidad Y el buen hacer De Kius Espero que os haya gustado Y que la puedes disfrutar Para hacer trekking Para vestir en la ciudad Y para todo